En esta lucha estaré, todos los hombres son estos. En esta lucha estaré, todos los hombres honestos. Indio, blanquito, sin negro, todos juntos lucharemos. 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 Gracias por darme la vida. Pachamama, madre tierra. No me tomas todavía. Pachamama, madre tierra. No me tomas todavía. Todavía soy muy joven. Tengo que dejar. Semilla. Todavía soy muy joven. Tengo que dejar. Semilla. La pacha es como un virveo. Donde germina semilla. La pacha es como un vivero. Donde germina semilla. Y se expande por los ríos. Fecundando la vida. Y se expande por los ríos. Fecundando la vida. La pacha es como un virveo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!